2 y 2 para Sam Hoff de Track Junior Lake Y que onda Ramírez aquí viene, un poquito afuera, la recta 3 y 2 Último partido entre Spohíbe y Águilas en la vuelta regular No hay duda que Spohíbe y Estrella son los dos equipos que más daño le han hecho a las Águilas Series particulares, eso es así 3 y 2, 40 profundo por ese interfil, va atrás rápidamente, restituye, siga atrás, siga atrás La bola contra la cerca, va para segunda doble de Berroa Berroa, Stuart Berroa No se asusten aquí mucho que hay que dar mucho pago para llegar a 11 Te voy a bloquear y seguida que pusiste un corazón azul ahí, te fuiste en la boca Los comerciales que están encima del blitz, eso no se ve mucho aquí Así es, por allá por Cemento Panam Dos poblaciones drive to now para emergente Stuart Berroa, espera turno Héctor Rodríguez Por ahí está Jimmy Paredes Dos y no contero Rolestazo por segunda, sin problemas Chaelo Muñoz tope a la carta 4-3, hay dos out, avanzó a tercera moto Pero llama a tus ahorros y logra todo lo que deseas, agravar a tu cuenta de salud fácil en la Asociación Nacional Tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil Cardiotech comprometido con la calidad por ti Cardiotech Así que el veterano Jimmy Paredes viene a batear aquí en sustitución de Héctor Rodríguez Viene del círculo de Pérez de Ochoa, el nombre que construye Héctor Rodríguez será primo de Gustavo Rodríguez Otro aguilucho a millón Gustavo ya creo que como general, pasó mucho tiempo siendo coronel Gustavo Rodríguez, el popular bolasos Una bola, seis spray, dos out, para el emergente Jimmy Paredes, se espera turno Elier Hernández ¿Y cuántos años llevará nuestro fraterno Gustavo Rodríguez en la crónica? Otra pegada, segunda mano Lo recuerdo por muchos años en el periódico El Sol Y en el periódico hoy lleva muchos años también Yo creo que no le va a gustar que Que le saque la ceja Que yo lo diga, pero yo recuerdo leyendo su columna haciendo niño Bolazos Siempre he terminado a decir que Excuse me permiso, me está esperando el general fulano Amarica un bicheo pegado Siempre lo estaba esperando un alto funcionario, una celebridad Ok Dos volaciones spray, dos out, para el emergente Paredes Detrás Elier Hernández, una obra en tercera Alenino Para la victoria de las águilas Saca plovito en zona faul Estaba lejos de la tercera base No va a tener faul Pinta con gusto, con pinturas tucan, tucan, tucan Que no te ponche la acidez, no va o me para solvamey Y aquí viene el dolor de la exclamación con todo neuromedio Palo, palo, palo Juego de pie, el público del estadio Cibao A ley de una strike las águilas Para anotarse victoria Sería la sexta consecutiva aquí Y llegaría a 20 juegos ganados Así es 20 y 25 Johan Ramírez Lo bailó con swing Conchavo Paredes Recojan que ganaron las águilas Conchavo Paredes Recojan que ganaron las águilas ¡Vamos a esto! Consecutiva aquí en el parque Cibao Siguen luchando por esa clasificación Algo podría pasar 11 a 4 ganaron las águilas A los Leones Con 15 para...